Hola chingus, en los últimos días he subido videos sobre BTS y es que si recuerdan les comenté que estaría siguiendo muy de cerca el tema de la nominación de BTS en los Billboard Awards 2017 y les informaría de todo lo que suceda en cuanto a este tema y pues bueno, en el entendido de esto les traigo la siguiente información así que comencemos con la nota del día de hoy BTS y Justin Bieber juntos en los Billboard Awards 2017 si pero no se espanten ni se emocionen, estarán juntos en el evento ya que se ha informado que BTS asistirá a la gala de los Billboard Awards que se celebrará el día 21 de mayo en Las Vegas, Estados Unidos así lo informó la agencia de BTS quienes revelaron que el grupo ya había sido invitado a la ceremonia pero ellos no habían podido confirmar debido a que tenían que hacer espacio en la ocupada agenda de BTS recordemos que el grupo ha estado ocupado con su actual gira donde promocionan sus dos anteriores álbumes Wings y You Never Walk Alone así que el día 9 de mayo la agencia de BTS confirmó que ellos estarán asistiendo a los premios como invitados aún no se sabe si BTS tendrá alguna participación en el performance de la noche la agencia del grupo subió una foto de la invitación que Billboard había mandado a BTS por otro lado el manager de Justin Bieber confirmó que el canadiense asistirá a los premios aunque sabemos que Justin Bieber es un poco cambiante en sus decisiones por el momento sabemos que BTS y Justin Bieber desfilarán en la misma alfombra y estarán en el mismo evento luego de las duras batallas que los dos fandoms de los idols estarían teniendo en las votaciones por coronar a sus idols BTS ha terminado su gira de conciertos por Estados Unidos y esta noticia de su nominación y su asistencia a los premios colocan al grupo en la cima del éxito de la industria del K-Pop por otro lado el famoso PSY ha hablado del éxito que BTS ha tenido en el extranjero en una entrevista el cantante conocido por su One Wonder Hit el Gapnam Style dijo estar orgulloso del trabajo de BTS además recalcó su admiración por el grupo debido a que han trabajado duramente por el éxito que han logrado por último el idol les dio algunos consejos a BTS sobre cómo sobrellevar el éxito en el extranjero y les recomendó que no se presionen ni se agobien por el éxito que han tenido las palabras textuales de PSY fueron quiero decirles que independientemente del tiempo que promocionen en el extranjero no se sientan agobiados ya que han logrado ser artistas dignos de reconocimiento en Asia en cuanto a las votaciones hasta el día de hoy 10 de mayo del 2017 siendo la 1.14 de la tarde en México las cifras van así Justin Bieber 18.2 millones Selena Gomez y Ariana Grande casi 2.5 millones y nuestros queridos BTS 172.7 millones de votos y seguramente cuando estés viendo este video los votos ya habrán aumentado muchísimo más así que no olviden seguir votando por BTS en Twitter lo pueden hacer a través de los retuits que contengan el hashtag que les va a aparecer aquí en la pantalla o si no directamente escribiendo algún tweet con el hashtag síganme en Twitter y denle retuit a todos los tweets que he estado subiendo si quieren que yo reaccione a la nueva versión en japonés de Blood, Sweet and Tears o si llegamos en este video a los 300 likes lo subo vale ya lo voy a grabar pero entre más rápido lleguemos a los 300 likes en este video yo subo más rápido ese video vale y pues bueno no olviden apoyar a BTS y tampoco olviden apoyar a Girls Generation ahorita So One el fandom del grupo está reproduciendo a Gotta Boy y G para celebrar su décimo aniversario y suscríbanse a este canal aquí abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse así YouTube les va a avisar que yo subo un nuevo video y así me pueden ayudar a mí a que yo llegue ya a los 100.000 suscriptores ya estamos muy cerca después de 3 años de estar constantemente en este canal pues bueno ya vamos a llegar a los 100.000 ¡Qué emoción! y recuerden seguirme en todas mis redes sociales en Twitter estoy subiendo mucho últimamente Twitter se ha convertido en mi red social favorita después de Instagram obviamente y pues bueno nada recuerden que yo soy Shiro y nos vemos hasta el próximo video ¡Bye Bye!